y podamos cambiar, podamos mejorar, porque a cada uno nos vas a dar nuestra recompensa. Guía a tu siervo Señor, para que no hable palabras de sí mismo, sino sea tu Espíritu el que lo guíe. En tus manos lo abandonamos, esperando pues que al pedirte esta oración, que tú la recibas, porque te la pedimos en el nombre del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias hermano Pedro. Amados hermanos, así como nos encontramos de pie, recibamos a nuestro hermano Pedro Moreno y con él la palabra de nuestro Dios. Gracias hermano Enrique. Amados en la fe de nuestro Dios, paz a vosotros. Amados hermanos, pueden sentarse mis hermanos. El momento es preciso mis hermanos, es hoy el día de hacer cambios en nuestra vida, de buscar a Dios, dice la palabra, mientras pueda ser hallado, porque realmente los días son peligrosos, dice la santa palabra. Y lo vamos a ver a través de la escritura mis hermanos, para no hablar de sí mismo, como lo decía nuestro hermano en la predicación. Vamos a ir allá, a segunda de Timoteo, en su capítulo 3. Quiero que me acompañen con sus vistas mis hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Esto también sepáis que en los tiempos postreros vendrán días, tiempos peligrosos. Que habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, nosotros, teniendo apariencia de piedad, más habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evites, a estos evites, dice la palabra de nuestro Dios. Dios, nosotros, mis hermanos, como hombres, en la doctrina de Dios, debemos buscar la santidad, y dejar toda malicia, de maldad, en nuestros corazones. Porque los tiempos, estamos viviendo los últimos tiempos, mis hermanos, porque la misma lectura lo marca, cuando hayan esos hombres afuera, dice, decía Timoteo, porque en el tiempo que él escribió esto, estas cosas, los tiempos eran diferentes, mis hermanos. Aunque había, había ya maldad en la humanidad, pero no en el extremo que hay hoy, mis hermanos. Ahora, e incluso hasta nosotros, a veces somos vanidosos. Dios quiere que dejemos de esas, esas cosas. Que nos apeguemos a su santa palabra, y que obedezcamos, para dejar, toda esa maldad, que hay en nosotros, como carne. Dice que somos desobedientes, también. ¿Alguno de nosotros es desobediente, mis hermanos? Sí. Nuestros padres, o nuestra esposa, nos dice, mire, mi hijo, vaya a hacerme tal cosa. Y le dice, ve tú, ¿verdad? Ve tú, yo no, yo no tengo por qué ir. Caemos en desobediencia, mis hermanos. Todo esto que habla este joven Timoteo, un hombre que se consagró, para que todo esto podamos leerlo nosotros hoy, hizo un trabajo arduo, no solo en su escritura, sino que en su personalidad, en su forma de ser. Dios quiere que nosotros cambiemos, mis hermanos. Y vamos a seguir hablando de estos tiempos, que realmente, porque la, el tema, lleva por nombre, la última amonestación de Dios. Dios quiere amonestarnos en esta tarde, porque, nos ha venido amonestando, durante mucho tiempo. Y nos ha hablado a través de los profetas, así como lo dice Amos, Amos en su capítulo, tres, verso siete, dice que no hará nada, nuestro Dios, sin revelárselo, a su siervo, los profetas. Así es que, los profetas nos han hablado de una y otra forma a nosotros, mis hermanos. Y el apóstol, Juan, también nos habla, pero también en el libro de revelaciones, mis hermanos. Vamos a ir a, bueno, quiero hablarles de algo también, mis hermanos, antes de ir allá. Cuando vamos a Génesis, capítulo seis, en su verso doce, vamos a ver un paréntesis ahí, vamos a hacer un paréntesis ahí. Génesis, capítulo seis, en su verso doce, y trece, hablando de Noé, de los tiempos de Noé, de los antes diluvianos. Dice, y miró Dios, y miró Dios, la tierra, y aquí, que estaba corrompida, porque toda carne, había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne, ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia, a causa de ellos. Es aquí que yo lo destruiré con la tierra. Mis hermanos, a esta población de hoy en día, podemos decir que tiene los días contados, aunque ustedes han oído esto muchas veces, porque Dios siempre ha querido alertar a todo el hombre. Pero recuérdense que la violencia ha crecido en un margen elevado en estos días, mis hermanos, en estos tiempos. porque cuando, quizás cuando crecí, crecimos algunos de nosotros, era más pasivo. Pero ahora, mis hermanos, las conversaciones de los hombres ahí en la calle son puras cosas vanas, absurdas, cosas que no llevan a nada bueno. Son vanas sus conversaciones. Y la palabra de Dios dice que de lo que hay en el corazón habla la boca. Por eso hablan así, mis hermanos. Yo sé que todos los jóvenes también han experimentado eso. También han visto eso. que esta, que los hombres en esta tierra, digo así en general, porque también son las mujeres de estos tiempos, se han corrompido en una forma fatal, mis hermanos. Y Dios quiere que nosotros atendamos su llamado, que guardemos su palabra para que eso pueda hacer que nosotros, eso nos puede rescatar de todas las cosas malas. por eso nos sigue hablando nuestro Dios. Y así como pasó con con Noé, también pasó con Lot y Dios en su inmensa bondad mandó a los ángeles para que les ayudaran. Fíjense bien, hermano, así lo dice su santa palabra. mandó a sus santos ángeles para que lo ayudaran a salir de ese lugar. Y sucedieron aquellas cosas y esa tierra fue destruida por la maldad. Así es que no dudemos ni un poquito nosotros que esta tierra va a ser destruida muy pronto, mis hermanos. Seguimos, mis hermanos. No los quiero alarmar de más. Vamos a ir a Apocalipsis. Las Escrituras nos lo narran, mis hermanos. No, realmente, no soy yo que lo estoy diciendo nomás porque quiero alarmarlos de ninguna manera. Dios quiere que nosotros caminemos cuerdamente como hombres santos, como hombres de piedad. Pero dijo la lectura que hemos perdido aquel enfoque de piedad y nos hemos y nos hemos desviado de la del real de la real piedad que nos enseña Dios a través de sus santos mandamientos. Vamos a ir a Apocalipsis 14 en el libro de Revelaciones capítulo 14 vamos a leer unos versos mis hermanos vamos a leer dos versos y ya vamos a ver en ello la divina voluntad de nuestro Dios que a pesar de todo esto Él quiere que nosotros nos salvemos Él quiere que nosotros tomemos lo bueno porque allá en Deuteronomio dice yo pongo lo bueno y lo malo pero te aconsejo tomen lo bueno así que dice así mis hermanos Deuteronomio 14 versos 6 y 7 y vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación tribu y lengua y pueblo diciendo en alta voz temed a Dios y dadle honra porque la hora de su juicio es venida y adorada aquel que hizo los cielos la tierra la mar y las fuentes de las aguas sin lugar a dudas mis hermanos nuestro Dios nos ha coronado de favores nos ha regalado esta tierra para que nosotros vivamos plenamente pero el quiere que vivamos con la sabiduría de el teniendo miedo reverencial a nuestro padre eterno que no se nos olvide mis hermanos que hemos aceptado su santo evangelio y la santa escritura dice que de toda palabra necia vamos a dar cuenta mis hermanos vamos a continuar mis hermanos vamos a ir a apocalipsis desde siempre en apocalipsis y en el mismo capítulo mis hermanos vamos a ir al desde el 14 al 18 dice y miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda ya saben que es una hoz verdad hermanos pero dice que era una hoz aguda y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube y dijo pon tu hoz y ciega porque la hora de cegar es venida porque la mies de la tierra está madura y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo teniendo también una hoz aguda y otro ángel salió del altar cual tenía el poder sobre el juego y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo pon tu hoz al agua y venido y venida los racimos de la tierra porque están maduras sus uvas y el ángel echó su hoz a las aguas y la tierra y ven bendimió la viña la tierra echó sus uvas en la gran en el gran agar de dios amén las escrituras nos narran mis hermanos que fin está presto a venir y nuestro dios también nos ha enseñado a entender los tiempos y las sazones y sabemos que cuando esto llegue nada prevalecerá en la tierra mis hermanos no más el que haya sido fiel a nuestro dios tomará esa corona de vida pero quiero seguir mis hermanos san juan capítulo 10 vamos a ir a san juan capítulo 10 en su verso 16 en adelante y dice también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor nadie me las quitará más yo las pongo de tengo poder para ponerlas y tengo poder para volverlas o tomarlas este mandamiento recibí de mi padre y volvió a ver diciendo entre los judíos porque estas palabras y muchos de ellos dijeron demonio tiene y está fuera para que le oí para que le oís a nuestro dios nuestro dios mandó a su hijo y cuando lo mandó mis hermanos sabemos bien que fue vituperado y cuando les hablaba del reino de nuestro dios y de aquellas ovejas que debía traer los judíos decían demonio tiene verdad dice el 19 y volvió a a beber a ver visión entre los judíos que estaba que por esta palabra y muchos de ellos decían demonio tiene y está fuera de sí para que lo oís así decía mis hermanos también muchos cuando oyen el evangelio de nuestro dios también le llaman locura a mis hermanos no lo aprecian pero cuando alguien les pregunta amas tú a dios dicen si yo le amo pero bueno cada quien tiene su forma no los podemos nosotros criticar pero si podemos hablar de la santa palabra de nuestro dios y lo que dice en la carta en la primera carta de san juan voy a tomarlo mis hermanos dice de la siguiente manera santiago san juan creo que pues me pasé dice san juan capítulo tres verso cuatro dice cualquiera que hace pecado no eso no es creo que me equivoqué es uno dice el el dos tres es mi hermano me equivoqué en esto sabes que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y no hay verdad en él y las escrituras no nos pueden mentir mis hermanos tenemos fe en nuestro dios que el siempre nos ha hablado con la verdad por eso nosotros estamos delante de el siempre en este día de reposo vamos a seguir mis hermanos vamos a ir a marcos marcos capítulo 7 en su verso 7 hablando de dice si en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre porque dejaron el mandamiento de dios por tener la tradición de los hombres las lavaduras de los jarros y los vasos para para beber habéis otras muchas cosas semejantes hacéis muchas cosas semejantes muchas veces mis hermanos nosotros como hombres tenemos muchas cosas que están fuera de los mandamientos de nuestro dios vamos a continuar mis hermanos vamos a ya estamos a punto de terminar vamos a san juan 941 dice si 941 díjoles jesús si fueres ciego no tendréis pecados más ahora porque decís vemos por tanto vuestro pecado permanece nosotros no somos pecadores hermanos sin lugar a duda pero buscamos la justicia de dios hacemos todo lo humanamente posible por ser mejores día a día y eso debemos de tratar mis hermanos los quiero llevar allá a santiago mis hermanos y con él vamos a terminar miren lo que nos dice nuestro hermano santiago anteo capítulo 1 del 21 al 26 dice así mis hermanos por lo cual dejando toda inmundicia y superficie de malicia recibir con mansedumbre la palabra ingerida de la cual puedes hacer puede ser salvo vuestra alma mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañándonos a vosotros mismos porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra este tal es semejante a un hombre que se consideró en un espejo su rostro natural porque se consideró a sí mismo y se fue luego y se olvidó que tal era mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en su hecho si alguno piensa ser religioso entre nosotros no y no refrena su lengua sino que engaña a su corazón la religión del tal es vana hay que poner atención a estas palabras mis hermanos porque todos nosotros nos hacemos llamar cristianos judíos espirituales pero si no cuidamos nuestra lengua si no cuidamos si no somos hacedores de la palabra si solo somos oidores podemos caer en un riesgo fatal los días son peligrosos mis hermanos hay que tener mucho cuidado hay que atender al llamado de nuestro Dios porque es el día el momento especial para cambiar nuestra forma de vida esta ha sido la predicación de esta tarde mis hermanos esperando que la lleven en sus corazones y la pongan por obra me despido diciendo pasa vosotros pónganse pónganse de pie mis hermanos